Según el Banco Central, la inversión extranjera directa en Nicaragua ha mostrado una clara tendencia de recuperación alineada con la recuperación de la actividad económica y de la economía mundial. El monto de los ingresos de inversión extranjera representó el 9.3% del PIB, 5.0% durante el primer trimestre de 2020. En relación con los flujos netos, estos fueron de 577.8 millones de dólares, lo que resultó en un aumento de 371.6 millones de dólares en comparación con igual periodo del año 2020, cuando fue de 206.2 millones de dólares. En 2018, el ingreso bruto en Nicaragua fue de 1.180 millones de dólares. En 2019, el ingreso bruto fue de 808.4 millones de dólares. En 2020, fue de 802.4 millones de dólares. Y en lo que va al primer semestre de 2021, el ingreso bruto ya asciende a 632.1 millones de dólares. En términos de la procedencia de los flujos netos de la inversión extranjera de Estados Unidos, se registraron 214.4 millones de dólares, representando el 37.1% del total de los ingresos netos recibidos. De Canadá y México, se registran flujos netos de 101.1 millones de dólares. Con la tendencia observada, el Banco Central de Nicaragua está proyectando que para el año 2021, Nicaragua finalice con un ingreso bruto de inversión extranjera directa de alrededor de 1.200 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.